... Señoras y señores, es con mucho placer vamos a presentar Canto Brocheriano, a la memoria del presbítero Don José Gabriel del Rosario Brochero. Será la Orquesta Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico de la Provincia, Carlos Difulvio como solista, con la dirección general de Carlos Giraudo. Señoras y señores, en esta noche y función de gala, Canto Brocheriano, autor Carlos Difulvio, dirección general, Carlos Giraudo. José Gabriel del Rosario Brochero, nació en los aledaños de Santa Rosa del Río Primero, provincia de Córdoba, en un lugar denominado Carreta Quemada, el día 16 de marzo del año 1840. Fueron sus padres, Don Ignacio Brochero y Doña Petrona Dávila. Ambos tenían un patrimonio de honradez, y el hogar que conformaba era de una levadura moral, que no habría de contaminarse jamás en su espíritu cristiano. Fue un día lluvioso, aquel 17 de marzo. Recordará más adelante el mismo cura Brochero, al decir que de nacimiento era lindo y bien conformado su rostro, pero que al otro día, cuando lo llevaban a mostrizar, por el mucho barroco. La yegua negra que los trasladaba, resbalaba a cada instante. Y en uno de los tropiezos en el que casi rodaron, fue tal su sobresalto, que de susto y terror contrajo de tal manera la cara que le quedó así en adelante. Y esto se debía a que cuando niño lo maltratara la viruela y al enfermar gravemente, dejóle profundas huellas en el rostro, que si bien podían afearlo en el sentido rigurosamente estético, daban no obstante al conjunto de su cara un sello tal de bondad. Y nadie, absolutamente nadie, podía dejar de sentirse atraído hacia su persona por una simpatía irresistible. Amalaya, don Ignacio. Amalaya, don Ignacio. Trajinando en el desierto, campitos de Santa Rosa, salitre en alas del viento. Tiempos del quebracho errado, de los indios en acecho, y aquella noche lluviosa, lloviendo te los recuerdo. Bien haiga, doña Petrona, corazón de pan casero, paloma inquieta la mano, borda pañales y sueños. Por nueve lunas de harina, parecen leudar sus pechos, vientre adentro, la semilla le ha cementado un lucero. Noche lluviosa era aquella, en que el lucero dormía, noche de mate paseado, y de velas encendido. afuera un saúl se mechó, a orillas de la laguna, solito y solo cantaba, aquella canción pecú. y de tortugía, de immerse. Splay weeks later. Sviy draglas de montecolca. ¡Gracias! 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 De carreta quemada hasta la iglesia va Gabriel del Rosario Manuel y Josefa Tu piecita del cielo, no hay nada espacio Que es el niño que lleno de un pelo, que va muy fortizado Al gallego ya la huella, llego y tan negra, marches y resbalos No se detenga huella, huella, huellita Volar de palomas, desde el campanario, a las rondas redondas, salió jugando Hay palomas del campo, a luz y suave, con pocitos de nubes y al cielo, subiendo a quien me da A la huella la huella, vamos a casa, a la huella de regreso, va a hablar por casa A la huella, la huella, llego y tan negra, marches y resbalos no se detenga A la huella la huella, llego y tan negra, marches y resbalos Que es el niño que llego y tan negra, marches y resbalos El calor de la siesta, el camino hacia el río, el vaivén de los auces, el volar de los pájaros. Rodeado de esas pequeñas grandes cosas, pasó Gabriel sus primeros años, hasta que un día, al volver de la escuela y de su acostumbrado paso por la iglesia, llegó a su casa con una seria noticia entre los labios. Quería cursar los estudios correspondientes para llegar a ser como el señor Cuba. El 5 de marzo de 1856, Brochero ingresó al seminario de Nuestra Señora de Loreto. Entonces, el hecho de ingresar al seminario no significaba asegurar una carrera eclesiástica. En él solamente se dictaban las clases de latín, debiendo cursar el resto de las materias en los claustros universitarios. Y fue precisamente allí, en la Casa de Trejo, donde tuvo como condisípulos a personas que luego se destacarían en la función pública. Al doctor Juárez Selman, gobernador de Córdoba, luego presidente de la Nación. También a Ramón Cárcano, al doctor Ramón Cárcano. Y a otros ilustres conocidos de familias tradicionales de Córdoba. En junio de 1862, Brochero, quien ya cursaba el primer año de teología, extiende una nota al obispo solicitando la primera tonsura y cuatro órdenes menores, las cuales le fueron conferidas los días 16 y 17 de julio del mismo año por Monseñor José Vicente Ramírez de Arellana. Cuatro años más tarde, a diez de su ingreso al seminario, a los 26 años de edad, Brochero fue ordenado sacerdote. Y el día 10 de diciembre del año 1866, cantaba su primera misa. Monseñor José Vicente Ramírez de Arellana Mirumbroso, el del río, huele a sauce y a la meda. Ramita que toque el aire, seguro que reverbera en luz de hondazo y silencio de pájaro en las arenas. ¿Por qué es un gusto de niño andar descalzo su senda? Hay cosas que no se olvidan. Una, la sensación tan bella del colibrí que liba a los cercos de Madre Selva. Otra, la senda umbrosa del río, que en el rigor de la siesta huele a sauce y a la meda. Por ahí andaba Gabriel, descubriendo las riberas. Como quien atisba el mundo en meditación cualquiera, siempre encontraba en la hondura de aquel río las respuestas. Camino umbroso, el del río, huele a sauce y a la meda. Quien crece a orillas del río, sabe mirar para adentro. En lo profundo del alma, no hay remanso que esté quieto. Siempre hay duda o amargura y hablar con Dios es el secreto. Camino umbroso, el del río, huele a sauce y a la meda. Por ahí andaba Gabriel, descubriendo las riberas. Camino umbroso, el de la suerte y a la meda. Camino, un río, huele a sauce y a la meda. Camino umbroso, el del río, huele a sauce y a la meda. Vía una vez, un bico, en la humildad del río, huele a sauce y a la meda. Vía una vez, un bico, en la humildad del río, nos daba a cobrar. Mirando por él el bar, enseñando jamás seco el mar. Se toma el mar Todos los ríos van hacia el mar Le dijo el agua va Hacia el mar Hacia el mar Hacia el mar Si te propones la alcanzarás Le dijo el agua y Tú ya serás El 24 de noviembre de 1869 Después de despedirse de sus amigos y conocidos Partió desde la ciudad de Córdoba Hacia el oeste Para hacerse cargo del curato que se le había confiado El curato de San Alberto Por senderos tras la sierra Donde Guayama y sus huestes por el paso de los gauchos Dejan la senda caliente desde Córdoba a los llanos El sol de Achara Rebalza en la copa de su sombrero A lo lejos Los reflejos de un río El panaholma De un verde claro le colma La intensidad de sus ojos A con su puna Con seco piel Al buen encierro Brillaba el sol A la distancia El río se ve El panaholma Tiene que ser Tiene que ser El panaholma El viento Que como un niño Jugueteaba con su poncho Acordándose de pronto De algún olvido cualquiera Partió con la primavera Valle abajo Entre las flores Como signo de altitudes Un águila cruzaba el cielo Cielo limpio Ni una nube Más celeste Que otros cielos Cielo de San Alberto Cielo del Cura Prochero Más celeste Bajo su puna Coseca piel Alcune cielo Brillaba el sol A la distancia El río se ve El panaholma Tiene que ser Tiene que ser Como hombre, entendía que los padres de familia No tenían por qué emigrar de aquellos lugares En procura del sustento Les enseñó a sembrar Y a recoger sus propias cosechas Incentivando así la incipiente agricultura En las pampas de Pocho Que un extenso territorio sin caminos Obligaba a sus habitantes a sobrellevar una vida reclusa Aislándolos de todas las posibilidades que le brindaba el progreso Y que por lo tanto Era algo inconcebible Pues bien Él los hizo Doscientos kilómetros de caminos carreteros Uniendo a los departamentos de Cruz del Eje Mina, Pocho, San Alberto, San Javier y Río Cuarto Otros tantos kilómetros de caminos secundarios Uniendo a las villas entre sí Y hay más Ese camino largo Que atraviesa las pampas de Achala Inspiración de lo que hoy llamamos caminos de las altas cumbres Y hay más Sembró de escuelas a los cuatro vientos la parcela de su curando Desde la villa del tránsito hacia las cumbres del Champaquí Hacia los bajos del Champaní y hacia los altos del Panaoló Estableció molinos para la molienda del trigo y del maíz Y al no poder construir los diques en que se alineaba el de Ámbul y el de Jaime Ya que para eso necesitaba la ayuda del erario de la nación Abrió acequias Construyó canales Erigió infinidad de capillas, templos, iglesias Y algo más La casa de ejercicios espirituales Y el colegio de internados regido por las hermanas religiosas Las hermanas esclavas Y abrochero un paisano más dentro de los paisanos Sombrero negro de anchajala Pañuelo al cuello Cigarrito y chala entre los lábios Infatigable caballero en mula Recorría de día o de noche su curato Conocía a él a todos como todos lo conocían a él Y aunque el tiempo le era breve para desgranar Rosario Como gustaba decir Siempre encontraba el necesario para hacer un alto en el camino Sombrerito alón Hormiguita negra de sol a sol Por entre las breñas Un rezo aquí, un rezo allá Desgranando Rosario El cura va Con su cura, pin eres en cura Magrochero va Ponchito marrón Cigarrito y chala Jumito grí Pra abajo y le ailar Un mate aquí, un mate allá Por la cuesta de San Pedro Magrochero va Con sus besos y sus consejos, al cocheo va. ¿A dónde va, Señor? Hoy para el Tautina. ¿A dónde va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, Señor. Adiós, adiós. Como más en las piedras, los pasos y el suyo. Y hasta el mismo río, con sus espíritas. Por el camino, que va con ti. Padre, ¿quién quiere? Padre, María. Réven que cruza, escuelas de fierro. Tidín, tirán, parece un sencer. Trote aquí, trote allá. Elegiendo el terreno, su mula va. Hacen la pura, firme y segura. Padre, María. Padre, María. Cinto colorado, guardar su brevia. Que tal gastar, tenerlo a día. Poco aquí, un poco allá. Bendiciendo los ranchos, el cura va. Por su libro, por su camino. Padre, María. ¡Gracias! 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 Poco sobre poco es mucho Mucho sobre nada es más A veces pienso y me digo Alguien se habrá de embromar Escúcheme Don Juárez Usted nos puede ayudar Necesitamos caminos Escuelas Iglesia Trenos También algunos pesitos Siempre algo Hay que tener Por si un paisano se empeora Por si enferma su mujer Hay que pensar en la mula Si algo tuvo pa' comer Cuarenta lenguas de sierra Fáciles No son de hacer Si usted viniera conmigo No lo podría ni creer Miren Este año Las cosechas de las chacritas de maíz No alcanzaron No alcanzaron ni parar ¿Quién lo iba a ir a contar? Un poco si come la mula La que uno tiene de andar A usted le costa Tres días le echamos a la ciudad Caminos, doctor Caminos necesitamos Vaya Toda distancia Toda distancia se acorta Si se acorta La ansiedad Aquel que vive penando Aquel que vive penando Le sobra Le sobra La voluntad Pero si es otro El remedio De que le vale penar Bueno Como le iba diciendo De las cosechas del maíz Si un poco come la mula Pa' los bichos chicos No hay A propósito Tengo uno que me regaló a San Un chancho Oreja al caído Hermoso pa' recordar Pero debo hacerlo plata Me anda haciendo falta cal Pa' la iglesia Pues Tiene el techo Raleado Fíjese No hace mucho Alguien me dijo al pasar No se olvide, don brochero De traer algo pa' este lado Y yo me dije pa' dentro Que es cierto lo del refrán Entre sus pocas cosas Un breviario de tapas incoloras Con hojas de papel biblia Ajadas, desteñidas Mostraban la insistente voluntad De la lectura Un rosario Fluenco del cielo Fluengo de cuentas grandes Suspensivo Símbolo de la gloria Reposaba esplendorosa Sobre la pequeña y mansa pampa De su pecho Había muerto Había muerto brochero Cieguito Y leproso Sobre su catre de tientos Era el día Veintiséis De enero Del año Mil novecientos catorce Se fue camino del cielo Se fue camino del cielo Ese cab Clinico José Gabriela De su pecho Todo Se fue camino del cielo Los pocas девos Jiba ciegui cyber adultos Subавливando Te cuyo plank Cicable El lodo corral, en gafo enerte, su marido de cielo, José Gabriel del Rosario, el padrecito brochero, se fue, se fue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lindo es de entrar a la muerte, tan serenito y tranquilo. No le teman a la muerte porque la llevan encima, desde el día en que nacieron como una vena encendida. Gracias por ver el video. Cada cual tendrá lo suyo. El padrecito brochero en ejercicio nos dijo, solo vale la conciencia cuando lleguemos al juicio. La mentira no es propicia, solo pesan las razones. Si son buenas no se asusten, si son malas no se asusten. Por eso tengan cuidado con el vértigo, les pido, yo me voy ya de esta vida, tal y cual como he vivido. No se vaya don brochero que aquí lo necesitamos, en su casa de ejercicios para bien de los serranos. Dicen que ha muerto solitos. Dicen que ha muerto solito sobre su padre de viento. Con un rosario. Con un rosario en la mano y los ojitos abierto. Se fue a buscar su lucero, todo vestido de blanco. Adelante iba un cordero, una paloma y un santo. Lo escoltaban San Ignacio con su libro de ejercicios y una tanda de paisanos, cabizbajos y ojos tristes. Se fue camino del cielo, José Gabriel del Rosario, iba cieguito y leproso con una palma en la mano. San Ignacio de la Llora, tenga fuerte su bandera, que se nos vuelve con brochero, cielo arriba de esta tierra. San Ignacio de la Llora Se fue camino del cielo, José Gabriel del Rosario, iba cieguito y leproso con una palma en la mano. Iba cieguito y leproso con una palma en la mano. Iba cieguito y leproso con una palma en la mano. San Ignacio de la Llora, tenga fuerte su bandera, José Gabriel del Rosario, José Gabriel del Rosario Brochero, nació en los aledaños de Santa Rosa del Río Primero, provincia de Córdoba. En un lugar denominado Carreta Quemada, el día 16 de marzo del año 1840. Fueron sus padres, don Ignacio Brochero y doña Petrona Dávila. Ambos tenían un gran patrimonio de honradez y el hogar que conformaban era de una levadura moral, que no habría de contaminarse jamás en su espíritu cristiano. Al día siguiente fue bautizado. Fue un día lluvioso aquel 17 de marzo. El mismo cura Brochero recordará más adelante al mismo cura Brochero al decir que de nacimiento era bien conformado y lindo su rostro, que al otro día cuando lo llevaban a bautizar por el mucho barro, la yegua negra que los trasladaba resbalaba a cada instante. Y en uno de los tropiezos, en que casi rodaron, fue tal su sobresalto que del susto y terror contrajo de tal manera la cara que le quedó así en adelante. Esto se debía a que, cuando niño, lo maltratara la viruela y al enfermar gravemente, dejóle profundas huellas en su rostro. Que si podían afearlo en el sentido rigurosamente estético, daban no obstante al conjunto de su cara un sello tal de bondad, que nadie, absolutamente nadie, podía dejar de sentirse atraído hacia su persona,